Jonathan Briceño de Río Verde San Luis Potosí nos comparte la siguiente imagen que le tomaron a un grupo musical dentro de un cementerio a altas horas de la noche, lo que encuentran al revisar la imagen es sumamente espeluznante, vamos a verlo la imagen es sumamente espeluznante, vamos a verlo Karol Iñiguez nos comparte la siguiente foto que tomó en el museo de la vaca, al momento de revisar la imagen encontró algo terrorífico en uno de los lugares que capturó con su celular, este es el documento Jorge Rojas nos comenta que mientras su hija estaba viendo nuestros videos de pasillo infinito, sentía que alguien la estaba observando, así que decidió sacar una fotografía, lo que captura es simplemente aterrador, este es el documento www.feyt.cat.ca, del espacio-comandante, sujito de asociación y identificar la imagen de la diversidad y lóbulo de la vela, lo que prometió el momento de la diversidad de la diversidad y desigualdad, este es el documento de la diversidad que les ían aportadas, el documento de las amigas, lo que ocurre con los ejemplos de las comunidades, es de la diversidad y la diversidad en la diversidad que los Fabián Paddy de Argentina nos comparte el siguiente video donde registró una voz sumamente aterradora en la madrugada fuera de su casa, vamos a ver lo que registró. ¿Qué es la mierda hoy? ¿Cómo se va a escuchar desde la vida? ¿Qué es la mierda? Nuestro seguidor Pablo Aranje nos comenta que el siguiente video lo grabó su hija con la aplicación tiktok mientras estaba sola, en él se registra algo bastante extraño, vamos a verlo. Vamos a verlo. Emily Avila nos comparte el siguiente video donde se registra una actividad bastante inusual dentro de un parque por la madrugada, este es el documento. Bella ya está con la indicación de la de cuarentena, en el primer video. Y bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Víctor Arrieta nos comenta que en la colonia donde vive se empezaron a escuchar unos aterradores gritos por la madrugada adentro de unos edificios abandonados. La gente empezó a decir que había una bruja adentro. Cuando entraron los policías y parte de los vecinos no encontraron absolutamente a nadie. Vamos a ver este impactante documento. Bueno, ya es la edificación de ella, ¿está vacía? ¿Y que está vacía? ¡Vaya a ser! ¡Muera! ¡Muera! ¿Y esa bata que amaneció ahí? ¿Por qué? ¿Una bata? Sí, mírela ya. Pase, pase. Esa bata amaneció, es que amaneció esta mañana ahí. ¿Cuánto? Esa blanca que está ahí. ¿Esa bata blanca? Y ahorita la llegará a coger y es un peligro, uno llega a coger y si lo privan. ¿Y el muchacho que se metió, se metió hasta allá? Donales, está al mojote de tierra. Está al mojote de tierra. ¿En serio? Sí, Donales. Nos tocó sacarlo alzado. Nos tocó sacarlo alzado entre todos. ¿Y ese grito fue antes o después de que... Antes, antes, Donales. Antes de que... Antes de que... ¿Qué pasa? ¿Y esa bata que amaneció ahí por qué? ¿Una bata? Sí, mire la llave. Nuestro seguidor Pato Loco Peña de Chile nos comparte el siguiente video, donde muestra a unos oficiales tratando de aprender a un protestante. De pronto, un individuo de forma extraña aparece y cruza frente a la cámara sin ver de dónde viene. Un documento sumamente extraño. Vamos a ver. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.